Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Ahora repasemos la lección. Conquest Conquista Conquer Conquistar Conquerable Conquistable Consolidation Consolidation Consolidación Consolidate Consolidate Consolidar Consolidated Consolidated Consolidado Ahora repasemos la lección Consolidation Consolidación Consolidate Consolidar Consolidated Consolidado Consecration Consagración Consagrate Consagrate Consagrar Consagrate Consagrate Consagrado Consagration Consagración Consagrate 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 conspirador, conspirador, conspirar, conspirar, conspirado, conspirado. Ahora repasemos la lección. Conspirador, conspirador, conspirar, conspirador, conspirado. Sugladiador, conspirador, conspirador. ¿Quién ¡Gracias!